La princesa Charlotte es la segunda hija del príncipe William y la princesa Kate. Ahora, la propia Kate ha revelado la afición que la pequeña comparte con su difunta abuela, la princesa Diana. Esta semana la princesa de Gales visitó Stanfast and Barracks, firma especializada en impresión de tejidos. Ahí, la nieta del trabajador que más ha laborado en la empresa, una pequeña llamada Emily, le obsequió un adorable dibujo. Luego de agradecerle, la princesa Kate le preguntó cuáles eran sus pasatiempos favoritos. La adorable Emily reveló que lo que más le gusta es bailar. A mi hija Charlotte le gusta bailar. Ama el ballet y el tap. Que siga el baile, le respondió la princesa Kate a la niña. No es ningún secreto que a la princesa Diana le encantaba bailar. De hecho, una imagen suya bailando con el actor John Travolta quedó grabada en la historia real. Al parecer, la pequeña Charlotte tiene más cosas en común de lo que habríamos imaginado con su difunta abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!